Voy a partir presentando muy brevemente a los expositores o conversadores, que informalmente le decimos los viejos sabios, esa es un poquito nuestra búsqueda, hablar con ustedes y saber qué piensan. Mary Judith Rez nació en Estados Unidos, pero vivió desde los años 70 en El Salvador y desde 1991 en Chile. Con estudios en literatura española y lengua española, teología y ecofeminismo ha sido una comprometida misionera, primero de la Iglesia Católica y luego de otra forma de espiritualidad que también ha desarrollado en su obra escrita. Entre muchas obras escritas destacan el paradigma ecofeminista, Ecofeminism in Latin America, en una editorial en Nueva York, Del cielo a la tierra, una antología de teología feminista y Vírgenes y dioses en Latinoamérica, la renuncia de lo sagrado, y entre otras muchas obras. También presento a Luis Raceto Migliaro, nacido en los Andes, es filósofo, sociólogo y teórico de la economía, reconocido por su prolífico estudio de la economía solidaria y por acuñar el concepto mismo, su obra en economía y filosofía de la economía constituye un corpus teórico que contiene la economía solidaria como una de sus partes, bajo el concepto de teoría económica comprensiva. Además de su extensa obra en economía, destacan sus trabajos sobre ciencia de la historia y la política, sus libros sobre filosofía, antropología filosófica y espiritualidad, y sus recientes novelas de anticipación histórica. Y Carolina Villagrán Moraga, nacida en Valparaíso, destacada científica e investigadora en las áreas de la botánica, la biogeografía y la paleobotánica, contando con muchos artículos científicos publicados en revistas de alto impacto internacional y varios libros sobre biogeografía, etnociencia y botánica chilena. Se ha especializado también en el estudio de la filosofía de la biología de grandes pensadores, incluyendo Aristóteles, Kant y Jacob von Heukskuhl. Y presenta también a elicura chihuaylaf Neuel Pan, que nos acompaña mediante una carta que escribió para nosotros. Nacido en Quecherewe, provincia de Cautín, poeta, mapuche y chileno, ha publicado numerosos libros de poemas, muchas veces bilingües, que han sido ampliamente difundidos e incluso musicalizados por el grupo IYAPU, entre otros compositores, ha recibido importantes premios y distinciones, incluyendo el Premio Nueva Civilización 2018, entregado por Universitas Nueva Civilización, en conjunto con otras instituciones, incluido nuestro Instituto IFIC, por sus aportes al conocimiento y difusión de la cultura mapuche, a la causa de la autonomía de su pueblo y al diálogo intercultural. A nuestros viejos sabios le hicimos las siguientes tres preguntas. Estas son las preguntas que le hicimos. Primero, ¿cómo evalúa lo que está pasando en Chile, considerando sus varios componentes sociales, políticos y culturales? Segunda pregunta, ¿qué opina de la propuesta de elaborar una nueva constitución? ¿Le parece que encauzará las energías de cambio y traerá las soluciones necesarias? Tercero, ¿cómo orientar la acción transformadora hacia una mejor sociedad? Desafíos que enfrentar. Preguntas bien simples, ¿cierto? No.